Andar, andar, arandita, andar, andola andar, arandita, andar, andola El puchero en la lumbre con agua sola El puchero en la lumbre con agua sola ¿Cómo quieres que te ame si no te veo? ¿Cómo quieres que te ame si no te veo? El amor por los ojos entra primero El amor por los ojos entra primero Eres una ladrona que me ha robado Eres una ladrona que me ha robado Todo el entendimiento que Dios me ha dado Todo el entendimiento que Dios me ha dado Eres como la oliva dulce y amarga Eres como la oliva dulce y amarga Traidora que entretienes con tus palabras Traidora que entretienes con tus palabras Dices que no me quieres Ya me has querido Dices que no me quieres Ya me has querido Vaya a ser lo ganado por lo perdido Vaya a ser lo ganado por lo perdido La despedida es corta La ausencia es larga La despedida es corta La ausencia es larga Ahora dice mi novia Que no me aguarda Ahora dice mi novia Que no me aguarda Y en medio de la plaza La plaza al medio Y en medio de la plaza La plaza al medio Un galán y un suspiro Que llegó al cielo Un galán y un suspiro Que llegó al cielo Andarandarandita Andarandola Andarandarandita Andarandola El puchero en la lumbre Con agua sola 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 Los frailes de la piedad Tenían en su convento Un pozo que era un portento Contra la esterilidad Toda casada Afligida Por falta de sucesión En esta santa mansión Queda barchi complacida Porque con unas veladas De tragos y de aspersiones Las más altas ambiciones Eran de fijo curadas Y se afirma muy de veras Que fueron allí curadas Muchas señoras casadas Y muchísimas solteras Por eso de día en día Mil señoras anhelantes De los puntos más distantes Llegaban en romería Pero hubo tales excesos Que al par que ellas aumentaban Los frailes adelgazaban Hasta quedarse en los huesos Y entonces Según se cuenta El superior con talento Prohibió la entrada Prohibió la entrada al convento Y puso el agua a la venta Y aunque las damas sencillas La bebían hasta hincharse No volvieron a notarse Del agua a las maravillas Lo que prueba en conclusión De sencillo y claro modo Que en medicina es el todo El modo de aplicación Lo que prueba en conclusión De sencillo y claro modo Que en medicina es el todo El modo de aplicación Me he sentado tantas veces Frente a ti Te he añorado Tan distante de mi hogar He bebido A tu lado El placer Lluvia de abril Calor de verano Mirándote El tiempo no existe Mis ojos se visten de luz Y me lleno de paz Mirándote El tiempo no existe Mis ojos se visten de luz Y me lleno de paz Toda la vida Y la muerte Están en ti Ansias locas Prisioneras En tu sal Flor de embrujo Fascinando Mi cantar Estréchame En tus dulces brazos Mirándote El tiempo no existe El tiempo no existe Mis ojos se visten de luz Y me lleno de paz Mirándote El tiempo no existe Mis ojos se visten de luz Y me lleno de paz Como cuesta Despedirse De tu luz Entre rocas O en la playa Que yo soñé En tus dulces brazos Que yo soñé En tus dulces brazos